30 establecimientos continúan tomados. La reunión fue en la Defensoría de la Ciudad. Y no hubo acuerdo con los estudiantes. Soleada Acuña les pidió a los chicos volvamos a abrir las puertas de las escuelas. Hablamos de casi cuatro semanas ya sin clases a raíz de esta protesta. Le pidió a los alumnos que levanten las tomas, que se pueda avanzar en el diálogo. Y de acuerdo a lo que explicaron desde el oficialismo, el plan es crear espacios para debatir con profundidad la reforma educativa, que es una de las principales cuestiones que, bueno, cuestionan los estudiantes. La ministra desmintió lo que denuncian algunos como pasantías. Aclaró que en realidad se trata de contenidos pedagógicos que complementan la formación de los alumnos, quienes por su parte aseguran que la ministra no está abierta al diálogo. Que los citan a numerosas reuniones en las cuales no responden sus preguntas. Y que los avances son mínimos. Nosotros queremos que haya una prórroga. Realmente es necesaria una reforma educativa, pero es necesaria una reforma educativa que discuta toda la comunidad. Ni nosotros somos licenciados en educación, ni la ministra Soledad Cunha es licenciada en educación, sino que es politóloga. Así que necesitamos realmente integrar a todos los sectores y a todos los actores y a toda la sociedad en esta discusión. En particular, los chicos hablaban de pasantías. Yo les volví a aclarar que no va a haber pasantías. Nosotros estamos proponiendo prácticas educativas, que son espacios fuera de la escuela, donde los chicos van a poder seguir aprendiendo y donde van a poder volcar a la práctica todos los conocimientos que fueron adquiriendo. ¡Suscríbete al canal!